¿Qué tal amigos? Y sean bienvenidos de nuevo a Zona Mixta, el programa que analiza todo lo sucedido en el universo blanca azul el último fin de semana. En el programa de hoy comentaremos con los principales protagonistas ese ambiente tenso vivido en el nuevo Los Cármenes y la verdadera final que se va a vivir aquí el domingo en el Román Soled Puerta, porque después de una temporada que lo ha tenido todo, momentos de alegría, momentos de tristeza, llega el último, lo definitivo, el partido que determinará el futuro de nuestro equipo, del equipo de la Villa, porque después de todo el sufrimiento de los años atrás no le van a venir a hablar a Noé de lluvia. Señores, señores, a reventar el Suárez. Arrancamos. ¿Qué tal amigos? Pues regresamos de nuevo a Zona Mixta para analizar todo lo sucedido en el empate del Real Aviles Industrial en el nuevo Los Cármenes frente al Recreativo Granada en ese primer partido de la finalísima por llegar a la primera red. En el día de hoy contamos como siempre con tres protagonistas más que protagonistas. En primer lugar, Jorge Morcillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En segundo lugar, ¿qué tal Isi? Muy buenas. Buenas, buenas tardes. En tercer lugar, Armando, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Pues como siempre, ese titular resumen del partido para luego ya empezar ya en dinámica de análisis en profundidad. Bueno, pues yo lo pondría como todo para el suegro de puerta. Yo te diría un pasito más. Y viendo el ambiente que había aquí de la afición, fiesta aplazada. Vale, me gusta, me gusta, me gusta. Sí, señor, sí, señor. Pues si os parece bien, vamos a empezar con esa fiesta aplazada, no esa previa de la previa, como siempre decimos, para ver las mejores imágenes de un partido, por decirlo de alguna manera, tenso, ¿no? Se notaba que los dos equipos se jugaban mucho, que al final estamos en una final, en un último pasito para llegar a primera ref, que es el objetivo que yo creo que el Real Áviles se marcó y que el Recreativo ganada inicialmente esta temporada no lo tenía porque empezó muy mala temporada y acabó en una grandísima dinámica. Y aquí vemos la primera de Samu, ¿no? A puntito estuvo de conectar porque la verdad la jugada es muy buena por banda. Luego, otra segunda, ahora el remate, no fue en este caso de Samu, creo que había sido de Martín el que llegaba a conectar con el balón en ese segundo palo. Primeros minutos, pues bueno, lo que decíamos, ¿no? En el que uno y otro intentaba un poco acomodarse en el terreno de juego y ya las primeras en la banda de los Diablos, ¿no? De Isi y de Javi apoyándose el uno al otro. Esta jugada muy parecida a la primera ganada, nomás entrando en primera línea y pase atrás. Y aquí vemos, pues bueno, pues la definición de alguien que no se lo habituara a estar ahí tan arriba como es Mayorga. Llegando desde atrás, el pase de Natalio, que esta vez cambió los roles. Fue el asistente y Mayorga, pues el que ejecutó el pase atrás. Y en esta parte del partido empezamos a ver al equipo cómodo. Yo, ciertamente, hasta que acabó la primera parte, vi al equipo muy concentrado. Vi ahí a Morcillo llegar con todo, como siempre. Morcillo ahí no. Sé yo que no dudas, nunca han ido a ningún balón. Y aquí vemos, pues estas últimas oportunidades del Granada. Samu, que, bueno, el disparo, si coge portería, posiblemente podría haber un boquete en la red. Y luego el disparo otra vez de Martín desde lejos. Me encantó Álvaro, sinceramente ayer. Me volvió a aparecer otro partido muy, pero que muy serio de un portero joven, pero que sigue, yo creo que dando pasos agigantados en la portería. Y luego el disparo este de Isi, que pena, que no cogiese la portería. Al menos yo de primeras pensé que había tocado el portero, luego me lo comentarás. Porque la verdad que el disparo fue potente. Y luego otra más desde fuera del área. Pero vamos, que es algo que me sorprende, porque no solemos habituarse a un equipo que le pegue muy desde fuera del área. Nos gusta siempre entrar hasta la cocina y encontrar tanto disparo desde fuera. Pues sorprendió, ¿no? Y esta de Miquel, que pena. Que si llega a coger un poquito más de fuerza, el valor un poco más ajustada, podía haber entrado. Luego el Olímpico, que intentó aquí el Recreativo Granada, que lo que hablábamos, Morcí, lo hablaremos ahora después de ver las imágenes. Un Granada que los primeros 60-70 minutos no se aproximó en exceso al área de Álvaro. Y que los últimos minutos, pues aquí vemos el paradón espectacular otra vez de Álvaro y el gol de Jones al segundo palo. ¿Había alguno que pedía falta sobre Javi? Luego me comentaréis, bueno, pues qué os pareció esa jugada. Bueno, no la voy a calificar de dudosa, porque bueno, para mí tampoco fue muy allá, pero un lance más, ¿no? Del partido. Pero bueno, puede tener esa polémica entre comillas. Y luego, como comentamos, ¿no? Granada, últimos compases del partido, se volcó muchísimo. Aquí te vemos, Morcí, que vamos, que como lo hubieses cazado. Entonces, bueno, pues al final, 1-1. Reparto aquí de, bueno, de esperanza, ¿no? No del punto, sino de esperanza para un último partido aquí en el Suárez Puerta, que se presenta, vamos, una operación a corazón abierto. Sí, no apto para cardíacos, como suelen decir, pero bueno, es lo que nos espera. 90 minutos o 120 en el caso de empate de sufrimiento, de mucha lucha. Se ha visto en este resumen que el partido lo puede ganar cualquiera, que somos dos equipos valientes, atrevidos, con ocasiones y bueno, ojalá la balanza se decante por nuestro lado, pero bueno, sí quiero decir que nosotros, siendo nosotros en nuestro estadio, creo que tenemos algo más de porcentaje. Suscritos al sufrimiento, diría yo, para este último partido. Nada, al final el partido, pues creo que en muchas fases del partido fuimos superiores, pero es verdad que ya cuando llegan los últimos minutos, bueno, están en casa con su afición, nos aprietan y nos meten ese gol y nos toca sufrir 10 minutos. Al final, pues bueno, el 1-1 no es malo y bueno, venimos a jugárnoslo en casa, que la verdad que todos firmábamos el empate. Armando. Sí, bueno, viendo lo que se veía, la primera parte fue clara nuestra. Nosotros, la impresión que daba desde aquí, era el equipo que estamos viendo hasta ahora. Sobre todo fuera de casa. Sobre todo fuera de casa. Y luego ya la segunda parte, bueno, ellos dieron un pasín más adelante y fue cuando al final, pues oye, te meten el gol, empuja a la gente que tienen allí y quieren un poquitín más. Pero bueno, gracias a Dios no llegó por todo, defensa, medio campo, portero, delantero, todo el mundo se involucró en los últimos minutos y fue lo que se consiguió, el empate. Consideraríamos que tendría que ser una excepción muy grande no sufrir en un playoff, en una final, si no hay esos minutos en los que se pasa mal. Y yo creo que ahí también la experiencia como la tuya, Jorge, que, bueno, pues permita al equipo también esa pizquita también a veces de suerte, esa pizquita de experiencia que se suma uno a uno y pues permitió mantener el empate en los últimos minutos. Sí, a ver, obviamente influye en muchas cosas, pero sí que es cierto que nuestra idea de ir allí a Granada era no perder esa mínima ventaja que tenemos en caso de empate. Creo que era una prioridad y lo conseguimos a priori lo que ha dicho hoy. Sí, todos firmábamos ese empate antes de ir, pero sí que es cierto que, bueno, que con el partido que estábamos llevando, con tantos minutos con el marcador a favor, pues bueno, quizá te queda esa lástima o esa pena de no venirnos con ese 0-1, pero bueno, a ocasión estuvimos los dos, aprovechamos cada uno un balón parado y, bueno, como te digo, como te he dicho antes, todo para la suerte es puerta, que estoy convencido que van a notar que va a ser difícil jugar en este campo y que creo que la gente va a poner su granito de arena para ser 12 en vez de 11. Yo sí, lo que sí que os quería preguntar, que cuando vino Mati aquí con el tema de los corners, estaba, bueno, pues entre comillas así un poco dubitativo, ¿no? Entre comillas con el tema de que se encajaba algo en saque de esquina, no sé si os dijo algo al final del partido. No, no hemos analizado todavía. A partir del primer día de semana de entrenamiento lo veremos seguro, porque Mati es uno obsesionado del balón parado, pero bueno, también hay que valorar que, bueno, que hacemos nosotros el gol de balón parado y lo recibimos. Sí que es cierto que en ese sentido Mati tenía razón, en falta de laterales estamos siendo muy, muy contundentes y en corners, obviamente, pues también la fortuna no le está sonriendo en contra, porque recibimos en Langrego y recibimos ayer, pero bueno, creo que somos un equipo bastante fiable a balón parado, tanto ofensivo como defensivo. Sí, porque realmente durante el partido, los saques de esquina que tuvo el recreativo ganada, no se vio peligro al menos en eso, ¿no? En saques de esquina, Armando. Sí, no, no, peligro real ninguno, prácticamente, ocasión sí, pero bueno, quitando el gol, que es una sorpresa porque te entra desde atrás y claro, se lo lleva todo por delante, el resto de las acciones totalmente controladas. Sí, yo tenía inicialmente, y si yo, por lo menos esa fue mi percepción durante los primeros minutos, vimos esa primera jugada, no se pase atrás que no llega Samu por poco, veíamos un recreativo ganado muy intenso y que se fue diluyendo poco a poco en la segunda parte, en la primera parte, perdón, hasta que llegó ese gol de Mallorca y en esos últimos compases de primera parte fue donde el equipo pudo aprovechar para dar ese, bueno, pues ese 0-2, ¿no? Que hubiera dejado mucha más tranquilidad para el Sol de Puerta, le hubiera quitado la emoción que va a tener el domingo, pero para la tranquilidad de los corazones habilesinos, habría sido mejor. Sí, es verdad que la primera parte, bueno, al final no metemos ese gol también, es verdad que hay que darle mucho menito a la defensa, sobre todo a Morci y Mallorca, que se le comieron a Samu, la verdad que al final era el jugador, el jugador estrella y todos temíamos porque llevaban no sé cuántos goles y la verdad que mira, la primera parte, la segunda parte casi no tocó bola, lo cubrieron muy muy bien y mira, lo cambiaron a minuto 70, diría o así, porque la verdad que no estaba entrando mucho en juego y bueno, gran parte fue... Una acción que te decía antes Morci, que me sorprendió mucho, que fue ese corte de Mallorca, ¿no? Ese, bueno, que ni un jamonero experto lo podría hacer tan fino como lo hizo en Mallorca, y el hombre que ya estaba decía, mira la que acaba de llegar y de repente le llega un 4x4 como Morci, le das un tortazo por detrás. Sí, es que era una jugada que por la mañana habíamos visto en el hotel, en vídeo y el míster hizo mucho hincapié de que bueno, que son transiciones rápidas, contras, que bueno, que tenemos el balón controlado, que hacía mucho hincapié en vigilancias, vigilancias, vigilancias y viene una pérdida, transición rápida, y claro, cuando veo que ya se le pone por delante a Mallorca, digo, uff, ya me está juzgando las frases del míster, las palabras del míster, y cuando veo que la rebaña, digo, wow, jugaba perfecta, era como casi un gol a favor. Eso fue casi casi un gol a favor, por eso lo celebré, y sí que verá que le pillé despistado, lo pillé por la espalda, pero bueno, fue ese momento de subidón. Yo creo que fue como cuando estabas en los coches de choque, que te dan por detrás y no te lo esperas, Álvaro diría exactamente lo mismo, y otro que también me pareció que dio goles, pero sin ser a favor, fue Álvaro, el portero. Creo que me está pareciendo de los mejores futbolistas en este último tramo de temporada, sobre todo desde que empezó la titularidad en Ganzábal, me parece un jugador que está portando muchísimo, y que está también teniendo esos momentos clave de lo que es un portero que da puntos y en este caso que puede dar eliminatorias, ¿no? Es que al final me doy cuenta que cuando entra estamos jugándolo mucho, le toca entrar y la verdad que entra como un tiro, lo barato, y ahora le toca jugarse el play-off y no está dando la vida. Sí. Porque estamos viendo, ayer sacó dos o tres claras y la verdad que está a un nivel altísimo, está a un nivel altísimo. Lo veíamos el otro día en el vídeo que nos ponía, bueno, en este caso la prensa del Avilés con las celebraciones de los goles y demás, veíamos a Davo animar también mucho a Álvaro. No sé, yo creo que eso también refleja un muy buen rollo y que permite al equipo, pues sobre todo a Álvaro eso. Lo que está claro es que de Davo sobran las palabras. O sea, todas las temporadas que estuvo aquí, más las que anduvo por cerca, no hay nada que decir. Profesional, hasta el final, asumiendo ahora la suplencia, entendible o no, desde la grada, porque mucha gente no lo esperaba así, pero es lo que le toca y es lo que tiene que hacer. Como uno de los grandes capitanes del equipo que tenemos, hasta el final. Y ahora, yo creo que también un poco, después de ver un poco lo que fue el juego en sí, no sé si notasteis vosotros el partido más tenso de lo habitual, si lo visteis… Bueno, a ver, al final tú, Morci, que tienes mucha más experiencia… No te estoy llamando viejo, eh, no, pero al final… Díselo. Pero sí que es cierto que, pues eso, se veía la tensión que se palpaba en el ambiente, pero no sé si un poco más desmesurada de lo que se podía interpretar. Sí, estoy de acuerdo. Y encima, lo hemos hablado antes, que era curioso que contra un filial, quizá ese nivel de tensión llegue más al final de cada partido. Y sí que es verdad que empezaron ellos más sobreexcitados que nosotros, quizá. Parece ya que ellos, bueno, como que estaban un poquito más fuera de su casilla de lo normal. Pero bueno, nosotros, obviamente, somos un equipo más experimentado, con jugadores con más trayectoria, como tú has dicho, y supimos llevar un poquito el partido, aunque… A ver, con todos los respetos, el árbitro parecía que estaba un poquito sobrepasado. Cuando los dos equipos coinciden en que el árbitro no les ha ayudado y quizá les ha perjudicado, como ellos dicen posteriormente en rueda de prensa después, bueno, quizá el árbitro estaba algo nervioso. La primera falta del partido es tarjeta para Fontán, una falta que hace Easy normal y corriente en campo rival también le saca amarilla. Me estaba un poco precipitado. Pero bueno, obviamente, partiendo la base, que el arbitraje es muy complicado y más en partidos como este. No sé cómo… Partes ahí, bueno, claro, que te voy a preguntar a ti, pero vamos. Sí, bueno, yo… Es difícil arbitrarle. Es difícil arbitrarle también. Ya de por sí soy caliente y es verdad que, bueno, al final la tarjeta que me saca, lo único que le digo es levántate y lo último que espero es que me saque la tarjeta amarilla. Y ya cuando me saca la tarjeta amarilla, me nublo un poco, empiezan a decirme cosas, le he entrado que no sé qué, no sé cuántas de ellos y la verdad que la primera parte lo pasé bastante mal. Cuando fui al vestuario estaba bastante jodido porque, bueno, al final, no sé, siempre me llevo yo la tarjeta amarilla. Es verdad que soy un poco caliente, pero siempre me la llevo yo. Y nada, es verdad que llegamos al descanso y el míster habló conmigo y me dijo o te tranquiliza o te cambio. Y no me quedó otra que la segunda parte salí tranquilo y al final fue mucho mejor. Y, bueno, al final todo bien, pero el árbitro, no sé, estaba, como ha dicho Morty, un poco sobrecitado y para los dos era un poco como que la mínima punta tarjeta. Él se acaba tomando tarjeta fiel. Es como lo que dicen cuando suspende la mayoría de la clase que dicen pues igual el problema no es de los alumnos sino del profesor. Entonces, bueno, también tener en cuenta lo que decíamos, que el arbitraje es complicado, por supuesto, pero, obviamente, al igual que te pueden decir oye, lo has hecho genial, oye, también igual no lo has hecho tan bien. Sí, claro, aquí lo que estábamos viendo es eso, que al principio nada más que dos o tres acciones, entre comillas, normales, la sancionó con tarjeta. Y la de Isi, pues, con haberle dicho la próxima, pero es que no se sabe, no sabe ni lo que le dijo, porque seguramente el árbitro no tiene ni idea ni lo que le dijo. Aquí ya pensábamos ya que le había dicho el padre nuestro. Ya, 15 minutos, no hace tiempo. Un poquitín, sí, iba un poquitín eso, sobrepasado. Sobre todo también teniendo en cuenta que una eliminatoria a 180 minutos, empezar cargándote cartulinas amarillas, yo creo que también lo que hace es que el nivel de exigencia para sacarte una cartulina amarilla sea mucho más bajo. Y así fue que yo creo que leía a muchos aficionados que decían, es que Isi, en este caso el 22 de la Viles tenía que haber sacado una amarilla. Claro, ¿qué pasa? Que te pones en ese nivel de le han sacado una primera amarilla por una tontería, estás exigiendo que te apliquen el mismo criterio. No sé si lo veis también desde vosotros. Sí, hombre, a ver, la misma vara de Madrid fue amarilla para Primo por tardar en salir del cambio, que para él por decir el levántate, que para ellos un manotazo en toda la cara a Natalio en el momento del cambio. Entonces, claro, el mismo valor tiene ese tipo de amarillas. Entonces, bueno, es un poco inexplicable, pero partimos de la base, que el arbitraje es muy complicado, y más en partidos como este, que no jugamos tanto. Sí, esperamos que no saquen el clip, ¿eh? El de Ena, es que el arbitraje... Cuánta amarilla que vamos, una pila, ¿no? Yo creo que he contado, creo que por parte de la Viles, creo que fueron cinco o seis cartulinas amarillas. Creo que anda por ahí el... habría que tirar ahí la hemeroteca que tenemos ahí por detrás, pero yo creo que por ahí sería... No sé si tenéis sanciones en el vestuario por amarillas, pero vamos. Vamos. Y si deja el sueldo ahí. Pero lo que sí que, ya no solo en lo que fue el plano deportivo como tal, sino también el ambiente que se vivió en la grada, no sé si también notasteis esa tensión o esa... Bueno, al final el Granada venía de la semana pasada de ascender, de conseguir el ascenso a la Liga Santander en este caso, y ahora tener la posibilidad de un filial en primera red, vimos el... Por ejemplo, la verdad que la grada estaba bastante llena, no sé cuántos espectadores subieron y luego unos cármenes, pero no sé si también notasteis un poco vosotros esa sobre excitación también en la grada. Sí, yo me esperaba un ambiente completamente diferente. Al final creo que preveía un ambiente más de fiesta, lo que tú dices. Siete días antes el primer equipo había conseguido el ascenso a primera división. La noche de antes el Granada femenino jugándose en la final para el ascenso a la Liga, la primera división femenina, también consiguió ganar. Me esperaba un ambiente diferente, pero sí es verdad que saltaron a chipers del principio y fue un ambiente tenso. Pero bueno, también eso es competir, eso hay que disfrutarlo también y yo ahí me desvolví. Sí, lo hablábamos antes del partido que pensábamos que ellos seis mil, dos mil, no sé, no pensábamos que iba tanta gente. Al final estaba toda la grada esa prácticamente llena y no sé cuántos fueron de aquí, pero se notaban que estaban ahí. Eso es lo que te iba a preguntar ahora, ese desplazamiento, ese viaje de, bueno, al final recorrerte prácticamente toda España. Al final, qué idea es que no de Aviles a Granada, no es precisamente ir a Salinas, ¿no? Entonces, bueno, pues también yo creo que de tener en valor y de dar el valor a todos esos aficionados que se han desplazado tantos y tantos kilómetros, alguno, bueno, que tuvo un jet privado prácticamente para volver, pero bueno, el resto de los aficionados que tuvieron ese viaje duro, creo que también es necesario demarcarlo. Ahora hablaremos de lo que va a ser el ambiente del domingo, pero creo que hay que ensalzar lo que fue el desplazamiento de ayer de los aficionados y de el club de fans. Está claro que el desplazamiento era duro, duro por el día, duro por la hora y sobre todo por la vuelta, porque claro, como no tuvieras un poco de ventaja en el trabajo el lunes, pues con pinzas. Si llegabas 7 o 8 de la mañana sin parar mucho, era complicado. Pero sí, está claro que la gente que se desplazó, chapó, chapó y seguro que se dejó notar porque bueno, porque somos de aquí. Eso le vamos a preguntar ahí, marcando un poco la vía del adelantado allí, no sé vosotros si notasteis ese calor de la afición. Sí, sí, sí. A ver, no sé exactamente cuántos eran. El número, quizá 40 o 50. ¿Qué es el número de aviones? Algo que tenías. Algo que tenías. Domingo, más 12 en luceano. Dos o tres mallorquines también. ¡Es verdad! Domingo, es punto de papá. Pero si que siento que se escuchaba. Sí, los que votan por redes sociales. se escuchaba luego nos hicimos una foto y luego cuando entramos al estuario vimos el ambiente que hubo aquí en el estadio en la fanzone y la verdad que fue increíble la gente tiene muchas ganas ya por la calle se vive algo especial se vive algo diferente y bueno, ya solo ver constantemente camisetas, bufandas, banderas por la ciudad es algo que te llena que te apetece todavía más que llegue el domingo y esperemos que esto sea una caldera hay gente que dice que le va a dar algo antes de llegar el domingo la verdad sacaban un reportaje hoy de hace no sé cuántos años que se peleó por subir a primera división luego también comentaban ascensos el tema del llagosterazo recordando un poco, rememorando esos días o esas semanas en las que el real evilesinismo como me decían el otro día notó esa tensión de esa semana previa al último partido creo que también hay que tener en cuenta el valor que hay que darle a que el equipo esté en el sitio en el que está es decir, última eliminatoria último partido se ha llegado hasta el final del camino creo que pase lo que pase yo quiero trasladároslo al menos desde mi parte objetiva perdón, subjetiva que es que el trabajo está hecho y que ahora queda culminarlo pero que debéis sentiros muy orgullosos de lo que habéis conseguido porque realmente en enero veíamos al equipo que estaba ahí octavo, séptimo, noveno y veíamos dificultad teníamos ese miedo, ¿no? a decir, joe y si no entramos otra vez en playoff y haber llegado hasta esta final con este nivel yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta y así respondió la grada aquí en el Román Soled Puerta hermano que tú estuviste aquí en vivo y en directo que ahora estabas preguntando horas antes te estaba preguntando porque como no salía nada dije yo si voy a las 5 igual es muy pronto si voy a las 6 ya llego tarde pues bueno vine a las 5 y media ya tuve que sentarme atrás del todo de la portería en un cacho de banco allí porque el resto lo que eran mesas, sillas y tal estaba todo completo luego sí empezó a llegar gente con sillas de la playa gente con toalla niños abuelos gente que bueno los que somos un poquitín de aquí los vas viendo que van regresando otra vez a ver el partido a ver el equipo a verlo todo y bueno como decía el otro salvo recuento de última hora casi más gente que a principio le ganan la grada es que eso dice mucho impresionante dice muchísimo de ello y bueno me preguntaban por aquí que a ver si reconocéis alguno de los que de los que andaban por ahí mi hija la primera ahí la tienes sí, sí ahí no tenemos tenemos parte que nos corresponde a cada uno a la primera niña ahí tenemos a mi hija a mi mujer a su novia a la mía a amigos a esto deja la hija a la de blanco pues ya está parece que la hicieron a propósito además de verdad tenemos ahí dos amigos la chica de medio es amiga mía el chico de detrás de negro también es amigo mío lo viven más que nosotros sí, sí, no, no, tremendo no sé si también en casa en Murci también lo viven o ahí sí también lo viven así igual en casa bueno y hermano también por supuesto los tres, claro no sé si luego viven delante esa imagen hay que calcular que mi familia llevo a las cinco estaban en primera fila estaban en primera fila ya en Burgos casi casi no sé qué ponen en primera fila y ya sabían que había que vivir pronto pero la verdad que fenomenal lo que dices la realidad es que los que habían ayer aquí viendo en la pantalla es los que quizá al principio estaban en la grada en número eso es algo que era impensable y bueno volviendo a tus a tus palabras de antes al final en enero nos veíamos ahí séptimos, octavos y hubiéramos firmado llegar a este último partido aquí y quizá a principio de pretemporada en julio creo que también hubiéramos firmado no es que sea ahora mismo lo más fácil hacerlo pero sí que es verdad que todos hubiéramos firmado llegar a este último partido aquí jugándolo en casa con una mínima ventaja de ese desempate a favor nuestro entonces bueno hay que disfrutarlo hay que vivirlo como merecemos y no solo nosotros sino también la afición la ciudad es que sobre todo me parece porque lo estaba pensando hoy decía bueno al final se ha recorrido el camino completo ahora ya solamente queda el último pasito para conseguir ese objetivo pero creo que también para quitaros a vosotros esa a ver que sé que la tenéis obviamente pero esa presión de decir es que si no subo es que no se ha cumplido yo creo que con grandes expectativas y se ha creado ya una base muy sólida de aficionados de ir a estar lo que decías tú Armando recuperándolos de nuevo no sé y si si lo ya que estamos estamos a un partido de toda una temporada difícil porque la primera vuelta fue bastante jodida fuera de casa no ganábamos prácticamente en enero bastante gente se fue vinieron nuevos poco ha sido la segunda vuelta fue bastante buena y ya estamos a un paso hay que culminarlo como sea vamos el que sí que estoy seguro que firmaba el de en julio era Emilio que buscándose estar en esta última fase a ver las palabras del grande Emilio creo que son dos equipos bonitos de ver bonitos para para el aficionado y al final la eliminatoria queda abierta para nuestra casa no podemos pedir más vamos trabajando 11 meses para tener un partido así en nuestra casa con la ilusión y la responsabilidad que conlleva un ascenso de categoría ¿cómo te imaginas que se pone puerta del domingo? a reventar no hay que mandar creo que creo que la última cara define define mejor la última cara que la propia respuesta el pensamiento de Emilio la verdad la manera que lo dice y la frase es nada que añadir es eso a reventar no sé si tú también tienes a un grande es muy gracioso era como la película de Gran Torino diciendo a reventar yo que estaba esperando a última hora a ver si colgamos en la rueda de prensa porque siempre espero después de los partidos y cuando acaba así esto es buenísimo yo creo que le ha sacado el eslogan a reventar al club hizo Nacho la pregunta y la respuesta fue y sobre todo el gesto el gesto es como diciendo es el gesto a reventar y es que no y me gusta porque no lo duda o sea porque al final te puede generar eso de bueno a ver si conseguimos que venga mucha afición no no es a reventar ya aviso no solo a la gente de Avilés a la gente de Asturias sino a la gente también de Granada que el campo va a estar a reventar y que la afición no va a haber ni un solo pero a todas las bueno movilizaciones que va a haber en el campo ese día yo la verdad que no sé vosotros en esta semana cómo estaréis de insomnio pero nervios cuanto menos para el partido el domingo y de la fiesta porque no olvidemos de dónde viene el equipo y de lo que va a tener y yo creo que ya es un signo de fiesta el poder estar aquí disfrutar del equipo y tener a un empate el pase a primera rift sí es mérito de todo la verdad el resurgir la villa ha vuelto como se hizo últimamente la verdad que es una fiesta y hay que disfrutarla yo llevo mucho tiempo muchas semanas diciéndolo a todos que estos momentos son para disfrutarlo el fútbol de puerta hacia afuera se ve todo muy bonito pero de puerta hacia adentro hay mucho sufrimiento hay muchos momentos y días jodidos y si no disfrutas de estos momentos no sé cuándo lo vas a hacer entonces semanas y partidos como los del domingo es disfrutarlo disfrutarlo del minuto uno desde antes incluso hasta que se acabe y si es con un final feliz pues imagínate ojalá y si ojalá sería ascender aquí con tu gente eso es máximo al final lo tenemos ahí un empate nos vale pero bueno es verdad que vamos ahí a ganarle porque estoy convencido de que podemos ganarle y la verdad que no me lo imagino si llega el momento de que de que la metropite y no lo hemos llevado va a ser bueno culminar la temporada impresionante y para la afición yo creo que es el mejor premio sobre todo quiero recordar y en especial a la gente que ha estado muchos años incluso en esos momentos de mayor delicadeza del club creo que este ascenso en una grandísima parte también se lo merecen y yo creo que una grandísima parte de este ascenso es parte de ellos y de ese bueno de este sentimiento tan bonito como es el Raval ya lo habíamos hablado la otra vez se está recuperando lo que se había perdido lo que es en Áviles yo recuerdo ascenso a segunda división y el autobús que entraba en el ayuntamiento solo se veía la parte de arriba de la gente no me gustaría imaginarme ahí si en ese autobús no entonces claro se fue perdiendo se fue recuperando pues eso como algo adiante aparece desaparece pero bueno los últimos años ya eran ya de desaparecer hasta que recuperamos todos la ilusión y bueno lo que estamos viendo el trabajo bien hecho de todos la directiva el cuerpo técnico jugadores que están viniendo que bueno como puedes decir bueno cada uno viene de su casa pero bueno al final lo que cuenta es lo que se ve en el campo entonces ahí no hay pega ninguna entonces la afección tenemos que rendirnos a las evidencias y lo que hablamos tú si das aquí la gente responde y ahí está la vista está sí estamos viéndolo tú Jorge además que estuviste el año pasado una parte de la temporada yo creo que eres el fiel reflejo de lo que puede justificar el cambio que ha habido de un año aquí es enorme es brutal es brutal la semana pasada lo comentaba en otra entrevista que parece que el cambio que se haya dado en 12 meses que haya sido de 5 años o sea es lo que un club crece en 4 o 5 años aquí se ha crecido le ha costado crecer en 12 meses es increíble el cambio que ha dado y eso es trabajo duro de la gente que no se ve de la gente que no se ve y la tranquilidad que nos que nos transmiten a nosotros para hacerlo el día a día mucho más fácil y eso es la verdad admirable y de agradecer porque gran parte de culpa de que lleguemos a este partido del domingo es por ellos es por ellos y por mucha gente que no aparece que la gente quizá no sepa ni que trabaja para este club para estos colores y que se desvive para que nosotros vivamos en una continua alfombra roja y eso bueno al final es gran parte de culpa de ellos y gran parte de culpa o la gran parte disfrutarán casi más que nosotros el domingo son los intangibles del fútbol eso eh yo creo que vosotros como jugadores tener un personal detrás como da el como da el equipo como es toda esta gente que hay aquí atrás y que yo os lo digo porque no lo vivo tantos días como vosotros lo veo solo una vez a la semana cuando cuando venimos aquí a zona mixta mucha gente los conozco ya de hace un par de años y puedo decir con un rotundo sí a que el personal que tiene el equipo detrás es como un futbolista estrella dentro del dentro del equipo y si no sé si la verdad que la gente que está detrás es lo que ha dicho Morthi nadie los ve pero son los que más dan y a nosotros también nos dan mucho ¿sabes? entonces al final pues son en el terreno de juego y se nota después aquí nos hemos puesto el mood romántico hemos sacado la pluma y hemos empezado a escribir en fina prosa lo que está claro es que es lo que estamos hablando yo desde primeros de año debió ser cuando organicé el primer viaje que no lo pude sacar porque la gente a Santander fue en coche fue cuando empecé a tomar contacto con Dani con Dani con Felipe con la gente un poquito más de dentro y puedo decirte que hasta ahora partido tras partido el domingo por la mañana o el domingo por la noche el WhatsApp suena y suena a lo que hablamos a un sentimiento de un equipo como lo viste y tal y nos hablamos yo creo que todos los partidos y el día que falla uno ya está la bronca oye que no me manda este WhatsApp y tal y todo eso tiene un mérito importantísimo y sobre todo lo que hablamos gente que no es de aquí entonces más mérito todavía se traslada el real habilesinismo se traslada a la gente y a la y bueno a la no gente de la villa y yo creo que bueno chicos no sé esperemos que no sea la última zona mixta pero yo lo que sí que que bueno lo que sí que pronto se anunciaran las entradas podéis estar tranquilos que dentro de muy poco se anunciará más pronto que tarde luego ya la cola y a cada uno que espere lo que quiera que para la comida en la calle vi que la gente espera entonces para esto yo creo que también se podrá hacer la cola entonces nada pues chicos a vosotros la verdad que agradeceros sobre todo vosotros dos que habéis venido en dos ocasiones que tienen más mérito todavía pero sobre todo quiero agradecer al personal del equipo bueno por supuesto Armando a ti que también has venido dos veces a todos los periodistas que han venido a Diego a Natalia bueno que me han dado esta oportunidad también de estar aquí pero sobre todo quiero dedicarle esto obviamente a mi familia a mi novia que son los que más me apoyan esto y a esas dos personas que hay ahí atrás que os aseguro que sin ellos el Real Habilés no sería ni la mitad de lo que es así que señores señores nos vemos el domingo en el Román Suarez Puerta y ojalá el último Zona Mista sea celebrando el ascenso y ojalá